¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 4 de lo que va esta segunda temporada de Dr. Stone hasta el momento Así es, capítulo cuaterno y tenemos lo que son 11 episodios en la temporada, ¿no? Así que estamos en 7 capítulos del final, ¿eh? Y por ahora pinta bastante bien porque tenemos ahora la primera aliada de el reino de su casa, ¿no? Una ahí, la vigilante que la estaba vigilando, valga la redundancia, a Yuzuriha y al grandote Y bueno, pudieron hablar por teléfono, la chica supo que ahí no era la verdadera Pero que de alguna manera tienen su música y al final aceptó colaborar Vamos a ver si es que a partir de ahora empieza a moverse un poco más la mano o no Pero por lo menos pinta bastante bien para el reino científico Así que vamos a ver para dónde va a encarar la situación en estos momentos Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Lillian Weiber ya no existe ¿No es así? No, ya no está Aún así tú lograste que reviviera Porque ella siempre vivirá en esta gran canción Pero créeme que sí puedo prometerte una cosa Protegeré este Voy a proteger esta última canción y la voy a proteger por ti ¿Y cómo va a ser? ¿La va a digitalizar? Con el poder de la ciencia Para engañar a la gente de su casa y hacer que se alíen con nosotros Necesitamos ese disco, no hay otra manera Y tú quieres proteger la canción a toda costa Así que tenemos algo en común Me encanta cómo se saca el manto, ¿no? El manto de su casa ¡Lo conseguimos! ¡Tenemos el primer aliado del ejército de su casa! ¡Ja, ja, ja! Pensé que no iban a meter el open ¿Qué es Zenku? Su gran plan Para cambiar de vándalos del ejército de su casa con una cantante No está mal No está nada mal ¡No! Pero su imitación de Lian es... ¡Pásima! ¡De 5 puntos! ¡Ay, qué puesto chivero! Es una manta de verdad Bueno, 5 puntos está bastante bien para no ser la verdadera ¡Déviéndelo a mí! Puliré su horrible imitación Para que nadie se dé cuenta No creo que otra persona aparte de ella ¡Sí, lo agradecemos mucho! ¡Me das que lo frío es solo de pensarlo! Créanme que conmigo como aliada no tiene nada que temer ¡Oh! Pero hay algo más Es un problema importante Supongo que ya deben saber lo fuerte que es su casa Pero no solo es él Los que lo rodean también lo son ¡Ay, 30! Supongo que tienen un mundo ideal en mente Está reuniendo a gente con muchas habilidades ¡Uh! Aunque a decir verdad no todos le son igual de devotos ¡Epa! Eso me interesa Pero la fuerza y el carisma que caracterizan a su casa Hacen que acaben cediendo Su mano izquierda y su mano derecha Bueno, su casa no los considera eso Son a los que considera como sus compañeros más diestros A uno ya lo conocieron Ah, sí, 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 sí Sí Pero el mayor problema es el otro ¿El del super oído? Él será un gran obstáculo para nuestro plan Hablo de... Bien, bien, bien ¿Por qué será un gran obstáculo? Será incluso más malvado ahí que su casa Pero todos están debajo de su casa, ¿no? O sea, son todos peligrosos Pero no llegan a tan peligrosos como su casa, ¿eh? Eso también es un alivio Pero bueno, vamos a ver para dónde va a encararar la situación Algo, un detalle bastante grande que dijo ahí Es que no todos son devotos a su casa, ¿eh? O sea que si él, o sea, si su casa por X motivo Deja el mando o algo le pase Se van a estar sacándose los ojos por tomar el liderazgo, ¿eh? Y no creo que se lo den tan fácilmente a Senku O quizás le dé igual lo que haga Senku, ¿no? O sea, sacando a su casa del poder de liderazgo Capaz que los otros les dé un poco igual lo que es el reino científico Y lo dejen estar, ¿no? Además, no sé qué tantas habilidades tendrán Qué tantos conocimientos, ¿no? Ya vimos que su casa es bastante inteligente, ¿no? No sé si tanto como Senku Obviamente no Muchísimos escalones más abajo Pero tiene bastante inteligencia Hay que ver si lo que están con su casa Son medios igual de inteligentes O al finalizar todo esto Terminarán cediendo ante el reino científico Por eso, ¿no? Por las comidades y demás A ver, a ver Para dónde van a llevar toda esta historia Sí, Ukiyo Es el del arco, ¿no? Sí Si ponen la canción demasiadas veces Ukiyo acabará descubriéndonos Bueno, oyéndonos Si la escuchara Dudo que puedan engañar a su oído Ni siquiera por teléfono Entiendo No podemos poner la canción muchas veces ¿Entonces no pondremos la canción muchas veces? Eres sencillo y optimista, ¿verdad, Taiju? Eso está muy bien ¿Por qué le vea? ¿Ukiyo? Ah, sí Él era operador de sonar de un submarino Así que tiene un oído increíble Por eso su casa decidió despertarme Con razón, mirá vos Justo en este momento Cromic Magma lo están destrayendo Magma Yo le decía Magna Todo el capítulo pasado le dije Magna, creo Perdón, perdón por eso Como que tu muerte no habrá sido en mal Mira vos ¡Cállate! ¡No estoy muerto! No me dio ni una de sus flechas Así que estás vivo Pero me parece que eso es más para distraer al otro Decir che Es que estuve a punto de desmayarme en el susto Y si me usaste como escudo, Magna Gracias a eso Ahora sabemos de dónde vino la flecha Que disparó ese tal Lucio ¡Wow! Saltó pero de una, chabón ¿Qué le pasa? No me la esperaba Pero Lucio disparó desde varios ángulos Así que entonces se mueve para que no lo encontremos Claro Está aprovechando el humo Ukyo es peligroso Magma y sus músculos no pueden con él ¡Cállate! Magma ¡Cállate! 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 Gracias a su oído, malvote Pero falló todos los disparos por tan poco Es imposible que tenga tanta suerte No, no le qu... Entonces Ukyo en realidad no quiere matarnos Lo que quiere es capturarnos para poder sacarnos algo de información En ese caso ¿Qué iba a hacer? La mejor manera de salir de esto sin que nadie de nosotros muera es... Rindiéndose Rindiéndose ¡Uh! Le apareció de golpe, chabón Tremendo, tremendo Maldición ¿Dónde está Krone? Lo llevaron Y hay que ver si aquí le pueden sacar Información o no No necesito la cuerda ¿Por qué lo dices? Porque no tienes ninguna intención de huir Por eso lanzaste la bandera blanca ¿No es así? Para que pudieras salvar a tu amigo y musculitos Y a tu otro compañero que huyó Si el humo no se dispersaba Tendría que dispararle a los musculitos ¿Cierto que tiene la voz acá de... No sabía No es matarnos, sino obtener información Vamos, ya listo, carajo Había mucho que tomaras esa decisión En realidad ganaste tú ¡Ah, sí! ¡No! Intenta que le dé algo de información ¡Claro, claro! ¡Qué mal, qué mal! ¡No me engañará! Es astuto Aquí, llegamos Lo quiere halagar un poco Para soltarle la lengua, ¿no? ¡Oh, la puta madre! Ese es nada más y nada menos que... Su casa Tú eres su casa Sí, no tienes que presentarte Sé quién eres por tu aura Eso lo dice ¡Ah, por tu aura! ¿Quién es? ¿Qué tal? Es un placer Quería conocerte ¡Su casa! Hola Me gusta tu espíritu Dime, ¿acaso eres compañero de Senko? ¡Así es! Soy su compañero Mi nombre es Crom Soy un cientícero de la aldea Ishigami Que no diga que es eso, boludo ¡No! Corre riesgo acá de vida Mucho, mucho ¡Viene alguien! ¡Crom! ¡Oh, no! ¿Estás diciendo que el ejército de su casa trapo a Crom? ¿Qué hacemos, el gatucho? ¡Papaco! ¿Piense ir a rescatarnos sola? ¿Quién no lo gustó ni un seguro? El sonido que le pusieron cuando salió corriendo es genial, ¿eh? Nadie en esta aldea puede correr tan rápido como ella ¡Vuelve, leona! ¡Ya no soy una leona! ¡Se detuvo! ¡Suéltame, padre! ¡No seas tonta! ¡Si vas sola no vas a lograr nada! ¡Piénsalo bien! ¿Entonces qué piensan hacer? ¿Abandonar a Crom? Si no puedes sola, basta con que vaya toda la aldea ¡Oh! ¿Quieres decir? ¿Bandera blanca? ¡Así es! ¡Marchará! ¡El reino científico! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No está en su puesto! ¡No hay por qué esperar! ¡Así que todos nosotros acamparemos cerca del imperio de Tsukas! ¡No! ¡Y desde ahí tendremos una oportunidad de rescatar a Crom! ¡Pero cómo, cómo! ¡Ah, chequen que se iban a presentar tipo ahora! ¡Somos al reino científico! ¡Y cerca del imperio de Tsukas es aterrador! ¡Oigan! ¡No podemos esperar un poco y defendernos justo aquí en la aldea! ¡Ja, ja, ja! ¡El invierno se acaba en dos semanas! ¡Si nos quedamos a esperar, nos atacarán y seguramente perderemos! ¡Sí, eso es cierto! ¡El ataque es la mejor defensa! ¡Sí, lo sé! ¡Yo pienso igual que ustedes! ¡Ginro! ¡Ya basta! ¡El otro salía de atrás también peor todavía! ¡¿Tienes que nos llevaron todos los artículos científicos? ¡Nos servirán para rescatar a Crom! ¡Y es 10.000 millones por ciento seguro que sin ellos no derrotaremos a su casa! ¡Pero es que pesan demasiado! ¡Será muy difícil cargarlos! ¡¿Qué hacemos?! ¡Van a tener que conseguir un carro a este! ¡Ustedes no se preocupen! ¿Qué es? ¡Haremos un automóvil! ¡Bien! Tampoco es tan complicado, ¿eh? ¡Esto es lo menos complicado que hicieron hasta el momento! ¡Claro que lo es, pero... ¡Te diviertes en cualquiera! ¡Eh! ¡No de ese formato, obviamente! Mitad de capítulo, chabón ¡Genial! Bueno, un auto es mucho más fácil de construir Puede andar a vapor, si se quiere, ¿no? Como una especie de... ¡Qué trenecito! ¡Oh, Dios mío! ¡Me quemaría tu contacto de papá! ¡Oye! ¡Te ves demasiado emocionado, Senku! Es que vamos a construir un auto Como los autos en miniatura, pero este será un poco más grande ¡Vamos a usar esto! Aunque comparado con las partes para el cohete Esto es 10.000 millones de veces más primitivo ¡Un motor de vapor o silencio! ¡Viste! ¡Lo sabía! Con una... Con una locomotora Entonces, metemos esto en agua y vino La colmena Ah, sí, eso me recuerda a que La conseguimos cuando íbamos a crear plástico, ¿cierto? Nos atacaron las abrigas Fue horrible Parecíamos parecillos y chavos Y lo peor es que al final no la usamos Para hacer plástico como se había planeado Aún así, era un subproducto de ir a buscar bien No la usamos porque simplifiqué la forma de la caja del celular Pero esto es algo mucho más complicado Sus esfuerzos no fueron en vano Cuando por fin se endurezca después de hervirla Tendremos cera de abeja ¿Cera de abeja? Se usa para hacer labiales y lápices de colores ¿Y eso será parte del motor? ¿Será para ingrasarlo? Mira eso, gira y gira y se sincera de maravilla El torno de la rueda hidráulica se vuelve un cortador giratorio Con esto haremos lo más delicado ¿Estás diciendo que nos van a servir unas frágiles velas? ¿Hablas en serio? Oye, no habrá problema Vamos a cubrir las partes de cera con algo de yeso Divertiremos latón en el juego Ah, entonces el auto nos llevará de cera Tiene sentido No entendí, no entendí para qué era la cera ¿Por qué están quitando la estufa que nos hizo Senku? Sabemos que se acerca la primavera ¿Pero para qué la usarán? Pues yo qué sé Fue Senku quien nos dijo que se ha hecho mal A la mierda de la estufa listo Estaba muy emocionado porque le sería útil Dijo algo de que no es si se reutiliza Pondremos la estufa tal como está El mecanismo es muy simple La estufa calienta agua y luego echa vapor Así que si al final de la salida añadimos la pieza que cincelaste Diego Cacete El vapor la empujará hacia abajo Es como una bomba invertida Bien, bien Si esta se conecta a un engranaje Vaca, gira y suba Eso es un motor de vapor oscilante Bien, genial Por eso digo yo Acá hay un problema a todo esto Los caminos Va a decir algo raro Bien, porque Así como dice el Doc M. Brown Donde van No hay caminos Pero si los necesitan en este caso Porque Mientras vayan andando El terreno no es propicio para un automóvil No es un todo terreno Decir que eres un científico Si Senku tuvo la decencia de informarte Deberías temer que te mate por decir algo así Sí, Tsukasa Quieres matar todo lo relacionado con la ciencia Por eso es que quise venir a decirle Que la ciencia es más divertida de lo que crees No, no, no Empezaremos ¡El ensayo a la llama! ¡No! Era obvio que iba a terminar así Me equivoqué Me equivoqué Debí empezar por el ramen O el algodón de azúcar Entonces ¿Piensas decirnos que hacía aquí un científico como tú? Por supuesto que si no nos lo cuentas Morirás No puedo decirles que viene aquí para traer un celular Así que Tiene que inventar algo Tiene que inventar algo, chabón Crom La verdad es que yo no me niego por completo a la existencia de la ciencia Nosotros también usamos fuego y herramientas Y eso también es ciencia Pero en el mundo antiguo Unos interesados creían que debían controlarlo todo Y decidieron ensuciar el mundo usando armas científicas Hay que poner un freno ¡Uh, mira! Alguien Cadáveres de piedra Purificó nuestro mundo Y ahora Zen Quiere mancharlo de nuevo con sus locas ideas Ya que estás aquí ¿Por qué mejor no te nos unes, Tron? ¡Oh! Exacto Si nos entregas a Zen Prometo que habrá ciencia como el ensayo a la llama Y que tu aldea vivirá siempre a San No es mala idea Es mejor que morir Mientras hablan El auto se viene a sacar ¿Creías que diría eso, verdad? ¡No! Déjame caer Solo hazlo Como quieras ¡Lo tiró! ¡Me está jodiendo! ¡Ah! ¿Lo vas a rematar en el aire? ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Tremendo, boludo! Lo que acaba de pasar Esto fue una... Iba a morir debido a la caída Pero su determinación no cambió ¿Qué es lo que piensas? ¡Una prueba! ¿Qué es lo que piensas? Es inútil intentar convencerte No lo traicionarás Por nada en este mundo Entonces Tendremos que deducir A que vino Oye, Ukyo ¿Dónde lo encontraste? ¡Es verdad! Ukyo sabe que hicimos algo En la tumba ¡No! Si la investigan Encontrarán el celular Enseguida ¡Qué mal! ¡Maldición! No, pero tiene La otra chica aliada Así que... Eso es lo que él no sabe Resulta que me lo encontré Estaba solo en la cueva Del ruido milagroso Quizá quería ácido nítrico ¡Miente! ¿Qué dice? ¿Por qué? O sea, me salvó Pero ¿por qué les miente A su casa y yoga? ¡Qué malote! ¿Qué es lo que querrán? ¡Otro más! ¡Otro misterio! ¿Pretende iniciar Una revolución? ¿En el imperio de su casa? ¡Oh! ¡Quiere tomar el power! ¡Caón! ¡Sí! ¡Lo sabía! Y la chica había dicho ¡Uy! ¡Mucho saber! Ya solo falta montarlo Lo posicionaremos Con hierro cundido Y un soldador ¡Uy! Pero acá Ahí Acá Del otro lado Crietas A lo loco Eso pasa cuando tenés ¿Viste? ¿Pero qué es eso? Un ser vivo de hierro Un ser vivo de hierro ¡Creado desde cero! ¡Ah! ¡Qué pinta! ¡Chabón! El prototipo automóvil Número uno Cualquier persona Pensaría eso La primera vez Al ver que se mueves ¡Epa! ¡Va rápido esa cosa! ¡Llegó el gran momento! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Arriba muchachos Nos vamos En viaje del tren El tren del reino científico Sigue su camino Con dirección ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Va re ligero, chabón! En el medio de su casa ¡Oh! Quiero que llegue tocando el... Y así termina Bien, bien, bien Capitulazo Acabamos de tener, ¿eh? Me encanta, me encanta Bueno Ya tuvimos lo que es La creación De un nuevo artefacto Para el reino científico Y también la determinación Ahí de Chrome De no delatar jamás A los científicos locos Y a la aldea En general, ¿no? Así que bueno Pero ahí empezaron Los baches Y las grietas Entre el reino De su casa, ¿no? Ya nos habían anticipado El capítulo pasado Que había gente Que no era tan devota A su casa, ¿no? Así que Con esto Nos damos cuenta Quienes son los que Están conspirando Para tomar el poder De su casa, ¿no? Así que ¿Con qué nos enfrentaríamos Si es que Derrotan a su casa Desde el interior, ¿no? Como un caballo de troya ¿A qué nos tendríamos Que enfrentar? Porque quizás Los otros Si acepten El reino científico Pero los dejen Convivir allá A ellos Con sus reglas, ¿no? Y si algo más Tipo, bueno El que se quiera pasar Para este reino Se pasa Y el que quiera ir Para el otro reino Se vaya, ¿no? Así es como Magma Se podría ir Para el reino De su casa Haciendo Una libre elección Podrían ser Aldeas Convivientes ¿No? Y quizás Recibir Quizás un poco Ahí de Tecnología De ciencia Pero no tanto Como la de Que hace Su casa A todo esto ¿No? A ver, a ver, a ver Esto no tiene Escena por crédito Genial, genial, genial Genial Bien, bien, bien No tiene Escena por crédito ¿No? Y bueno Al final Tenemos lo que es Una nueva creación Y es la creación De un automóvil Entre comillas Porque es en realidad Un automóvil a vapor Como si fuera Una locomotora Tal cual Calcadísimo Al auto De la película De la máquina Del tiempo ¿No? No sé si vieron La película De la máquina Del tiempo Que hay uno Que creó El primer automóvil Ahí a vapor Que después Se le zafa El freno Y la mata A la chica Una de las tantas veces Que muere la novia Del protagonista Y él vuelve En el tiempo Una y otra vez Queriendo salvarla Y al final Se da cuenta Que es ahí Un gancho Temporal ¿No? Un nudo Del espacio Tiempo Donde no se puede Deshacer por nada Y es el punto De inflexión De todo el universo ¿No? Así como pasa También en Stengate Queriendo salvar Ahí a la niña Que muere Una y otra vez Bueno Ese es exactamente igual Y en una de esas Muere gracias A un auto A vapor Tal cual Igual a este Que acaban de crear ¿No? Así que quiero ver Como llegan A la aldea De su casa Tocando ahí El ¿Qué sería eso? ¿Una bocina? ¿No sería? O por lo menos Una bocina ¿No? Pero Especie de tren Así que La verdad que Quiero ver Esa llegada Al reino de su casa Haciendo todo ese Espamento ¿No? Así que bueno Vamos a ver Para donde va a encarar El siguiente capítulo La verdad que esto Se pone bastante interesante Y ahora con la especie De revuelta Que se está por armar Ahí en el reino De su casa Así que viendo Como viene la situación Hasta ahora Esto es muy probable Que si termine En el capítulo 11 ¿No? Que si todo se resuelva En el capítulo 11 Así que bueno Vamos a ver Para donde va a ir Toda esta situación La verdad que Pinta muy Pero muy bien Y bueno Tenemos ahí A la presentación De El Lalo Garza En lo que es El El mundo De piedra ¿No? La verdad que El doblaje Me encanta un montón Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Muchas gracias Por este capítulo Hasta acá Junto conmigo Dejo abajo en la descripción De video Lo que es el grupo De Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si se quieren El chat El Instagram Si quieren tirar Algunos mensajitos Al Twitch Si quieren Barrios en vivo Un abrazo en el próximo capítulo Un saludo Estos temites De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás